¿Podrá Ash atraparlos? No apuestes en su contra. Pokémon continúa en instantes. Por Neptuno. Hmm. Hmm? Hmm. Hmm. Cartoon Network. Definitivamente, el mejor lugar para cartoons. Y ahora continuamos con Pokémon. Pokémon. Ahora. Quiero siempre triunfar. Los nuevos episodios de Corrector Yui están por llegar. No te pierdas a Yui enfrentando nuevos desafíos y viviendo nuevas aventuras. Corrector Yui. Nuevos episodios de lunes a viernes a las 4.30 solo por Cartoon Network. Quiero ser un gran campeón. Quiero siempre el triunfo. Ser mejor cada ocasión. Pokémon sí, sí. Quiero siempre el triunfo. El éxito debe ganarse después de una épica lucha que deja a un solo sobreviviente para reclamar la victoria de una batalla difícil. O puedes participar en un concurso, como el torneo Copa Toon de Cartoon Network. No tienes que luchar con un oso ni ser disparado de un cañón, como yo sugerí. Simplemente contesta si Dexter es un jugador de Copa Toon sí o no. Y luego espera para ver si te ganaste uno de cuatro televisores de pantalla gigante, ocho computadoras, veinte PlayStation 2, cien juegos de fútbol FIFA o una pelota de fútbol. Manda tu respuesta junto con tu nombre, dirección y número de teléfono a... O participa por internet. Copa Toon 2002. Mira, juega, gana. Auspiciado por Bimbo, siempre rico, siempre fresco y Cartoon Network. ¡Oh! Eres un... En instantes. Bugs Bunny y el Pato Luca, seguido por Tommy Jerry. Al contrario de la opinión popular, los gatos son excelentes nadadores. Prefieren la playa. Cuando la marea está baja. Y trajes de baño de una pieza. Tom y Jerry, hoy a las 23 por Cartoon Network. Hamtaro está lleno de aventura. Amistad. Y algunas travesuras. Bueno, muchas travesuras. Hamtaro, de lunes a viernes a las 8.30, nuevo por Cartoon Network. Algunos hamsters no soportan estar enjaulados. Un insólito accidente transformó a Virgil en un superhéroe con increíbles poderes. El problema es que también transformó a los patanes de la escuela en supervillanos. No te pierdas los nuevos episodios de Steady Shop. El sábado a las 13 y 30, solo por Cartoon Network. No te pierdas los nuevos episodios de Steady Shop. Erick, Lucas. Eh! Boss? Erick, Lucas! Okay! Bueno, ay! No, 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 boss. Erick, Lucas! ¡Suscríbete al canal! Y Bugs. El merguñón será un buen cazador, pero Bugs Bunny y el pato Lucas son los que disparan las órdenes en este cartoon. Volveremos pronto por Cartoon Network. Nada se compara al exquisito aroma y sabor del pan blanco bimbo recién tostadito. Otra manera de disfrutar el poder del trigo. Bimbo. Nuevos episodios de Laboratorio de Dexter. El viernes a las 19.30 por Cartoon Network. Está muy emocionado. Kenji tendrá que enfrentar retos difíciles con nuevas batallas, nuevos aliados y nuevos... Soy la Comadreja es un cartoon comentario. Nunca dejes que tu amigo el mandril te convenza de que nos dejes participar en tu show. Cuando te toque actuar, hazlo de forma especial. ¿Qué hacen, chicos? Un cohete para ir a la luna. ¡Un diente de sabor! Tío Sam, ¿ves alguna fruta? Sí, miren. Aproce de diva, naranja, uva, limón y cereza. ¡Qué rico! ¡Cráceres de Fruit Loops! ¡Cantado de desayunar! Fruit Loops de Kellogg's son frutidivertidos. ¡Hey, nena! ¡Oh, nena! Toon Cartoon de Cartoon Network tiene un anfitrión diferente cada semana. Esta semana será... ¡Shift! Gracias, Shift. Además, verás bloques de fabulosos Cartoon Cartoon. Todo esto y más. No te pierdas Cartoon Cartoon. El viernes a las 20 por Cartoon Network. Ya estamos de vuelta con Soy la Comadreja por Cartoon Network. Soy la Comadreja y Jaimico, juntos son tan buenos como el pan con leche. Que han estado fuera toda la noche. ¡Claro! Soy la Comadreja continúa. Ya estamos de vuelta con Soy la Comadreja por Cartoon Network. ¡Cartoon Cartoon! En instantes. Pokémon. Seguido por Bugs Bunny y el Pato Lucas. ¡Gracias! ¡Moto! ¡Legamos! ¡Fuéramos más grandes! ¡Y fuertes! ¡Nillos! ¡Baby! ¡Choco Cristin con calcio te ayuda a crecer! ¡Robolete! ¡Ahí va! ¡Choco Cristin de Kellogs con calcio te ayuda a crecer, grandototote! Poxy Lucas Temporada de Conejos Temporada de Patos ¡Fuego! ¡Wow! ¡Déjate aplaudir! ¡Es algo! ¡Qué dupla! ¡Eres tan preciable! ¿Cómo es que se pelearon? ¡Oye Luke! ¡Siéntate por favor! ¡Nadie lo sabe! ¡Siéntate mi frase! El show de Bugs Bunny y el pato Lucas Hoy a las 22.30 por Cartoon Network ¡Adiós este conejo! Al contrario de la opinión popular Los gatos son excelentes nadadores Prefieren la playa Cuando la marea está baja Cuando la marea está baja Y trajes de baño de una pieza Tom y Jerry Hoy a las 23.00 por Cartoon Network Por Cartoon Network ¡Adiós! 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 ¡Adiós!